A que comienza Marquemos un Norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro Norte es el Sur, conduce Ricardo Silva. Muy buenas noches para todos, aquí estamos nuevamente para invitarlos a que Marquemos un Norte con la referencia que nuestro Norte es el Sur. Le decimos que después de un impas de unos meses por temas de estar integrando lo que es el CONACHA, el Consejo de la Nación Charrúa, y también lo que es la Asamblea Nacional Permanente, el Defensa del Agua, la Tierra y los Bienes Naturales. Hemos tenido poco tiempo, por eso hicimos este impas. Y bueno, aquí estamos de vueltas para compartir con ustedes todo lo referente a nuestra tierra, a nuestros orígenes charrúas. Y queremos compartir la promoción, las voces de las organizaciones sociales, tratando de darle voz y agilantar y darle visibilidad a lo que son las organizaciones sociales. Escuchemos la promoción. Contaminación Uruguay Naturales Agua y Naturales Fumilan a la gente A los tóxicos La gente Se junta Se agrupa La gente Se junta Se organiza Se agrupa Exigen Quiere Se exigir Se junta Se organiza Se agrupa Aguas Génicos Trangénicos Contaminados Se agrupa Aguas Contaminados Se agrupa Se agrupa Contaminados Se agrupa Uruguay Naturales No tengas Uruguay Reusión Abusiva Inmoral Corred Uruguay Naturales Las voces De las organizaciones Sociales Las organizaciones Sociales Pero nada decía la prensa de hoy de lo que hay por atrás De lo que festejas Ni que fuéramos todos boludos nos quieren mostrar Las voces de las organizaciones sociales Sentite parte Apoyá Difundí Para que todas las voces estén presentes Las voces de las organizaciones sociales Las voces de las organizaciones sociales Están por hacer la tercera papelera Que es la papelera más grande del mundo Y que un récord guillete mete de nuevo este bello país Que está más cerca de ese barracas que de ese país Que bonito el país natural Como avanza en materia legal Y después te la manda a guardar Por atrás Derechos humanos La defensa de la integridad De la vida misma Marquemos un norte Existe para defender los derechos de los pueblos originarios La vida La madre tierra Y los derechos humanos Aseguramos que la única opción de vida No es el consumismo La dependencia Que todavía es para fortalecer El capital Con la explotación De los bienes naturales Entregar nuestras riquezas A transnacionales Que ni siquiera son un buen negocio Ni la destrucción de la naturaleza Ni una economía impulsada por la guerra O por represión Con violencia y muerte A los guardianes de la Pachamama Venimos construyendo La alternativa de la autodeterminación Sobre nuestro territorio El derecho de decidir Cómo queremos vivir Participando Con las comunidades De los diferentes lugares Y realidades Del país Integrando lo que es El colectivo de organizaciones sociales De lucha por la tierra El sentir Es compartido Del norte al sur Y del este al oeste La resistencia A este sistema Deshumanizado Con planteos De economías Sustentables Donde impere El uso Respetuoso De los bienes De la naturaleza Decisión Autónoma Sobre la producción De los alimentos En contrapartida De monocultivos Transgénicos Pasteras Y media minería A cielo abierto Lamentamos Que el gobierno Toda la clase política Y la mayoría De los medios De comunicación Como testigos cómplices Trabajen En bloque Para la entrega De los bienes De la naturaleza Al nuevo colonialismo Con formato De transnacionales Que insisten En ignorar Los derechos De los pueblos Y de la naturaleza Hay un aumento De la movilización Popular Y se equivocan Al ver que detrás De estas acciones Está la presencia Solo de grupos Radicales O ecologistas Somos Organizaciones Sociales Gente común Vecinos Pequeños Productores Grupos Que se fueron Formando Por la necesidad De defender Su hábitat Y sus familias El uso Rutinario Del señalamiento Les impide Ver que detrás De la movilización Social En realidad Está la respuesta Inminiada De la gente Frente a la destrucción De la naturaleza La invasión De los territorios Por las industrias Extractivas Y el despojo De los bienes Naturales Hemos confirmado La profunda Inequidad Del sistema Político Y socioeconómico Que rige Y la posición Del bloque Político En el poder Para no transformar Este modelo Y reformarse A sí mismo La alianza De este Con transnacionales Y no escucha La justa aspiración Social De combatir El despojo De la tierra A productores Para ajustar Aún más El modelo Territorial A los requerimientos Del capital Esta certeza Ratifica Lo que venimos Diciendo Que no será En los espacios De la institucionalidad Donde los sectores Populares Encontremos La respuesta A nuestras exigencias Con nuestros derechos Que debemos Ir más allá De una oposición Política En algún caso Y construir Por otro lado A nuestro modo El país Que soñamos Y queremos Nuestra intervención En espacios Y movimientos Sociales Para exigir El cumplimiento De las obligaciones Del Estado Frente a los derechos Humanos Y a los de la naturaleza Solo tiene sentido Si al mismo tiempo En las comunidades Construimos Un poder popular Y fortalecer Nuestra capacidad De unirnos En los objetivos Comunes Por una soberanía Alimentaria Y tierra Para quien la trabaja En los últimos gobiernos Vienen impulsando O pretenden Llevar a cabo La conversión Del país En una mina Cielo abierto La imposición De las llamadas Locomotoras Del progreso La entrega De las tierras A las transnacionales La adjudicación Del país A las industrias Efectivas El estrangulamiento De los ríos Y de las aguas En suma Una zona franca De miles de hectáreas No es otra cosa Que la agenda Del capital internacional Y se sintetiza En lo que podemos Llamar La privatización Y extranjerización De los territorios Es decir Quitarle a la sociedad Y a los pueblos El derecho De ordenar Y gobernar Sus espacios de vida Y extranjerizarlos Al capital privado Cada una de las luchas Que nuestros pueblos Vienen dando Son para enfrentar Este despojo Para que La elección Entre comida Para las comunidades O capital Para las transnacionales Sea una decisión De los pobladores Y no de la burocracia Al servicio del capital Para restituir Al país El patrimonio De la tierra Y de su suelo Para seguir Siendo dueño Del agua Y de su vida Para tener Autonomía alimentaria Para que los puertos No destrocen Nuestras costas Oceánicas Para impedir Que la madre tierra Sea profanada Cada una De estas luchas Populares Son para impedir El despojo Y los únicos Bienes Que son De todos Las víctimas Del saqueo Del despojo Nuestras comunidades Han pasado A ser defensoras De la soberanía Que el Estado Debería ser garante Que ha abandonado En la feria De la confianza Inversionista La reactivación De las luchas Sociales Populares Se vienen dando Por el camino De la defensa De la tierra De los territorios Y la soberanía Nacional Se trata De una dinámica Similar En todo el mundo La captura Del Estado Por los intereses Privados Ha despertado Una ola De indignación En Europa Sudáfrica Estados Unidos En todo el mundo Contra el despojo De la economía Y de la vida Pública Todos Ellos Reclaman Igual que nosotros Tenemos el derecho A dirigir sus vidas Sus economías Y sus países No dudamos En decir Que somos Parte de los Inmignados Del mundo Los pueblos Con sus organizaciones Se encuentran En un proceso De compromisos Serios En la construcción De un nuevo sistema Que asumimos La responsabilidad De consolidar La unidad Para cuidar A la madre tierra Defender Los territorios Y consolidar La soberanía Popular El espíritu Unitario Y fraternal Tendrá que Converger En un gran Movimiento Social y popular Por la tierra El territorio Y la soberanía Un primer paso Es la conformación De un espacio De coordinación En los procesos En las diferentes Lutas Cuidar la madre tierra Y reconocer Sus derechos Quien no cuida La madre tierra No la merece Y no La merece Los que destruyen Los bienes naturales Prohibir La mega minería Y la explotación Desaforada En consecuencia Declarar No grata E ilegal La presencia En nuestros territorios De Bogdia UPM Montes de Plata Aratirí Y toda empresa Extractiva Por su participación Directa En agresión A las comunidades Y territorios Y su atentado Sistemático A la soberanía Nacional Al derecho Ancestral De los descendientes Indígenas Y afrodescendientes A los derechos De los pueblos Y la madre tierra Al derecho A la vida Y la paz Y a las normas Constitucionales Del derecho Internacional De los derechos Humanos Hay que realizar Las acciones Que correspondan Para impedir Su presencia Que salgan Del país Y sean Sancionados Nos movilizaremos En las calles En los campos Para hacerlo Realidad Llamamos A todos A comprometerse Porque esta tierra Es de todos Inclusive De quienes la dañan Cansados De imposiciones Cansados De no ser Consultados De no decidir Sobre nuestras vidas Vamos a gobernar Nuestros territorios La madre tierra Es de quien la cuida De quien la trabaja Los territorios Son de los pueblos La soberanía Es popular Y todo ser Con raíz Patas O pies Es nuestro hermano Venimos Más 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 ¡Gracias!